Mi mujer me cela Hay que tener dos, hay que tener dos, caballero se lo digo yo Como no es pecado lo que tengo yo Como no es pecado lo que tengo yo Pase lo que pase, siempre tendré dos Pase lo que pase, siempre tendré dos Hay que tener dos, hay que tener dos Hay que tener dos, caballero se lo digo yo Yo con unos cuartos se lo digo a usted Yo con unos cuartos se lo digo a usted En vez de los cuartos, yo tuviera tres En vez de los cuartos, yo tuviera tres Hay que tener dos, hay que tener dos, caballero se lo digo yo Hay que tener dos, hay que tener dos, caballero se lo digo yo Hay que tener dos, caballero se lo digo yo Hay que tener dos, caballero se lo digo yo Hay que tener dos, caballero se lo digo yo